Hoy lunes, en cuanto a los deportes, repasamos los marcadores que nos dejó este fin de semana para los equipos de fútbol, fútbol sala y baloncesto. El Manilva fútbol sala consiguió una valiosa victoria a domicilio ante un rival directo como el Maracena. Los manilveños terminaron imponiéndose por un gol a dos en un partido muy igual a dos que se mantuvo emocionante hasta el pitido final. El equipo de Sancho pone tierra de por medio y son ya ocho puntos los que le separa de la zona de defenso. Peor les fueron las cosas a la Unión Manilva Club de Fútbol que volvió a dejar escapar tres puntos de las viñas tras caer de manera contundente ante el Carlinda por 0 a 3. Los manilveños suman dos derrotas consecutivas y en la próxima jornada visitan el campo del barrio de Nuestra Señora de los Remedios, líder de la categoría. Además, el fin de semana nos dejó estos otros marcadores. Los juveniles empataron a dos ante el líder, el Club Deportivo Ronda. En categoría cadete, Club Deportivo Ronda 2, Manilva 1. Los infantiles vencieron en casa por 2 a 1 al Calamijas. En categoría Benjamín, Fuenjirola 2, Unión Manilva 4. Y los prebenjamines cayeron en Estepona ante el Esteponense por nueve goles a cuatro. En baloncesto y categoría cadete femenino, Marbella 69, Manilva 47. Cadete masculino, Manilva 73, Benavís 6. Las infantiles vencieron en Málaga, Almaristas, por 45 a 47. En infantil masculino, Manilva 64, EBG Málaga 9. En preinfantil, Jamarra 33, Manilva 57. En categoría minibasket, Victoria también de los manilveños por 65 a 15 ante Alora. En preminibasket, Estepona 45, Manilva 39. Y dentro de la Liga Educativa, tuvimos doble enfrentamiento entre las escuelas de Manilva y Coín, que se saltó con derrota en categoría Benjamín por 14 a 46 y Victoria en Baby por 25 a 14.